Hola familia, ya vamos en el carro. Son las 9 y media de la mañana familia y vamos a caminar un ratito a un parque. ¿Con quién vamos a ir? Con mi prima. Con tu prima y tu madrina, ¿verdad? Los estamos aquí esperando. Es como nomás para ir a caminar y ahí creo una pequeña granja. Vénganse, vamos a ver. No, es ardilla. Miren, aquí está bien tranquilito. Qué bonito, no hay nadie. Y ahorita nomás aquí el oso que nos acompaña. El oso se comía este pedacito. Ay, de veras. Pues ya mientras no nos vaya a comer a nosotros, mijo. Miren, llegamos acá a la civilización. Aquí tienen animalitos. Esta es como una casa, ¿verdad, mi amor? Casa antigua. Ajá, casa antigua. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Allá decía que se requería de cubrebocas. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están, amor? Ay, de veras. Miren, chino. Y mi hijo, yo creo que tú vas a ser este de los animales. ¿Cómo se dice? Vente, 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 mami. Vente, 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 vente. Vente, vente. Ay, ya no la pisaste. Ay. Vamos a pisar, mami. No la vayas a pisar, pues. Mami. miren ya salimos ya llegamos aquí por donde empezamos donde estaban las gallinas oh si mi amor no miren estas son plantas de uvas no wey no son uvas si son uvas ah